Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero y la mía Yo no sé cómo hacer para no obtenerte Las ganas que te tengo, como hacer para no quererte Tudo, nada como todo, no es un sustituto Parece el cuerpo tuyo que me ame y te me culco Y ahora tú te busco, voy y te coloco No hay nada como todo, porque no hay nada como todo No hay nada como todo, porque no hay nada como todo Estamos en la cama yutu, conectamos con todo Si me derra yo soy la goleto, mi muñeca rodo Todo te quiero, mi muñeca rodo solo por ti Porque yo me culco solo contigo Pongamos la red 16 para morir no me dé frío Y no hay nada como todo, porque no hay nada como todo Y no hay nada como todo, porque no hay nada como todo Porque no hay nada como todo, porque no hay nada como todo Porque yo me culco solo contigo Pongamos la red 16 para morir no me dé frío Y no hay nada como todo, porque no hay nada como todo Y no hay nada como todo, no es un sustituto Pase el cuerpo tuyo que me ame y te me culco Y no hay nada como todo, porque no hay nada como todo No hay nada como todo, porque no hay nada como todo Gracias.